Me comentaba Liniz lo que ha trabajado 10 años aquí en la República Dominicana. Sí. ¿Casos de niños traficados? Sí, verdad. ¿Dominicanos? Sí, incluso cuando empezamos el caso en Colombia que veis en la película, eso fue en enero de 2014, e hicimos la operación que veis en la película en la isla, el gran golpe ahí, fue octubre de 2014. Pero mientras que estábamos esperando por muchas cosas que tienen que ocurrir, en la película se muestra como si fuera poco tiempo, pero fue casi un año. Pero teníamos tiempo. Entonces en marzo vinimos aquí, el de 2014. Fue la primera operación que hicimos en Santo Domingo, trabajando junto con la Policía Nacional aquí. Ellos capturaron 7 traficantes y cada uno de ellos fueron condenados. Están en cárcel 9 menores de edad rescatados. Y fue un caso muy, muy exitoso que ocurrió antes del gran golpe que vemos en la película. Después de esto hemos hecho, no sé cuántos, pero tal vez 20 o más. Había una operación muy grande aquí hace unos meses, se llama Operación Cajlea. Nosotros, nuestros equipos, trabajando junto con la policía aquí, fuimos todos responsables para esto. Y creo que rescataron más de 80 niñas y mujeres, muchos colombianos. Entonces, esto fue hace como 6 meses. Tú puedes chequear en la prensa para ver la historia, fue muy grande. Nosotros ya estamos muy activos aquí, trabajando con el gobierno. ¿Activamente? Activamente, sí. Yo no puedo hacer el trabajo encubierto gracias a este peligro, ¿no? Pero sí, nuestros equipos están aquí, activamente aquí. ¿Y cómo es el proceso para poder dar con estas personas, para poder descubrir cuáles son nuestros niños que están siendo víctimas? ¿Cuál es el primer acercamiento para llegar a ahí? Bueno, lo primero que hacemos es, encontramos la parte del cuidado posterior. Encontramos los lugares donde van a llegar los que rescatamos, porque tenemos que tener un lugar para que ellos puedan sanarse y mejorar toda su vida. Y después de esto, trabajamos con la fiscalía. Ellos nos mandan. A veces nos mandan a una playa donde ellos saben que algo está pasando ahí, un spa o un club. Y nosotros, siendo gringos, podemos infiltrar como turistas fácilmente. Bueno, no fácilmente, pero para nosotros, porque ya sabemos cómo hacerlo. Y después informamos a la fiscalía y ellos nos dirigen, Muchas veces empezamos en Internet, buscando en las redes sociales para niñas que están a la venta en esta parte, en Sosua, en Romana, en Santo Domingo, lo que sea. Y empezamos. Hay varias maneras de encontrar traficantes y niños. Y lo utilizamos todos. Todos. Usted mencionó la Internet. ¿Cuáles otros aparte de que utilizan? Si se puede mencionar. Sí, bueno, hay lugares en el Darknet donde los traficantes están comunicando y podemos infiltrar esto. La policía sabe de muchas pistas. Por ejemplo, hay un reporte, hay un informe que esta espada, algo está ocurriendo allá en esta parte, un club o un... Y ellos nos piden, por favor, vayan a ver esto. Traten de confirmar si esta persona está aquí o allá. Desde ahí empezamos los casos. Usted mencionó la Romana, Sosua, ¿cuáles otros pueblos de aquí de la República Dominicana? ¿La frontera está incluida? ¿La frontera con Haití? Oh, sí. ¿Se ven muchos casos? Hemos estado muy activos ahí en la frontera. Lo que pasa en Haití es la pobreza ahí es más fácil. Los traficantes, como engañar a un niño o un niño. Y vemos que en la frontera hay mucho tráfico de labor. Y los niños, muchas niñas adianas, los llevan aquí a la República Dominicana por el turismo. Muchos gringos, muchos pedófilos llegan aquí. Entonces los tienen ahí listos para vender. Así que sí, vemos muchas víctimas de Haití. Y hemos trabajado también ahí. Una de las primeras operaciones que hicimos en 2014 también fue en Haití. Y rescatamos 28 niños en un orfanato falso. Y después del rescate, mi esposa y yo adoptamos a dos de ellos. Aidianos, que son mis hijos ahora. Así que está muy presente todo esto. La isla española es muy importante para nosotros. Y siempre hemos trabajado aquí. ¿Cuál es la recomendación para todos los dominicanos que a partir de hoy van a comenzar a ver esta película en la Zarape? Les pido que por favor encuentren las organizaciones que existen aquí en su país. Hay muchos. Muchos que hacen rescates. Otros que hacen el cuidado posterior. Pero apóyanos, por favor. Porque no reciben los recursos que necesiten. También pueden mandar, pueden pedir a los oficiales. Que pongan un presupuesto más grande. Una prioridad más grande sobre este tema de la trata de niños. Porque es un problema aquí. Y la razón es que su país es tan bonito. Y por eso hay mucho turismo. Y donde hay mucho turismo hay muchos gringos pedófilos que llegan. Y de ahí tenemos la demanda. Y no son, la mayoría que haya visto no son dominicanas. Sí, dominicanas las víctimas. Pero también colombianas. Niñas de Venezuela, de cualquier parte. De Ucrania hemos visto. Aquí en República Dominicana. Sí, víctimas. Porque es un lugar con mucho turismo sexual. Entonces, por eso necesitamos más atención aquí. para lucharlo. Usted mencionó que duró 10 años aquí en República Dominicana trabajando. ¿Cuántos niños rescataron en ese periodo de tiempo? ¿Cuántos niños crees que hemos rescatado en la República Dominicana? 80, un par de cientos al menos. Cientos, cientos. Tal vez más, no sé exactamente, pero a lo mejor más de 200. Casi hasta 300. Por ahí.